Ya, y continúa la tensión ahí en la alianza, esto tras la carta enviada a más de mil dirigentes de Renovación Nacional por el vicepresidente del partido, Cristian Monquiver. En ella, critica a la UDI por ser carente de visión política, plantea un giro del partido hacia el centro y un acercamiento con la democracia cristiana. Queremos justamente conversar más sobre este tema, y para eso nos encontramos con el secretario general de la UDI, José Antonio Casta. ¿Cómo está? Muy bien, pues, muy buenos días. Preparado ya para el próximo año. Sí, esto ustedes lo ven desde el balcón, desde la tribuna, ¿cómo ven esta situación que se está generando? Con Renovación Nacional específicamente. Uno nunca puede ser un mero espectador, porque cuando un partido aliado, como es Renovación Nacional, tiene tanta discusión interna, eso también afecta al sector. Y nosotros lo que esperamos es que Renovación Nacional, ahora que tienen un consejo ampliado en enero, puedan resolver todas las tensiones internas que se dan luego de un proceso electoral que termina en una derrota como la que tuvimos. Es normal que después de una elección como esta, se produzcan tensiones internas. La UDI lo ha manejado de una manera distinta, porque también tenemos discusión, pero la manejamos más hacia el interior. Esperamos en nuestro consejo general, el 10 y el 11 de enero, enfrentar todas las visiones que pueden darse respecto de lo que fue este periodo presidencial, de lo que fue la elección misma, y esperamos que Renovación Nacional logre calmar las aguas, por así decirlo, internas. Y que todas estas tensiones, dadas a algunas declaraciones, a mi juicio, un poco fuertes, como fueron las de Andrés Alamán, por ejemplo, respecto del presidente Piñera, las que han sido las de Manuel José Sandón, por otro lado. El mismo documento que envía Cristian Monque, que es legítimo que él haga un análisis político, pueda ir decantando. Hoy día ya viene, en algún medio de comunicación, una carta de otros ocho parlamentarios de Renovación Nacional, que señalan que no están tan de acuerdo con lo expresado por Cristian Monque. Y también hemos visto a ministros, militantes de Renovación Nacional, que discrepan de la forma en que Andrés Alamán ha hecho su presentación. ¿Usted cree que ahí viene un proceso de fragmentación al interior de la alianza, con algunos de Renovación Nacional, que ya se sabía hace tiempo, que viene mirando y como tanteando la posibilidad de ir más hacia el centro con la democracia cristiana? Bueno, Renovación Nacional fue quien dieron el paraguas para que este nuevo movimiento político, Evópolis, pudiera obtener un parlamentario, que digo también siempre que es mi sobrino, porque se ha producido una confusión siempre entre los dos diputados castes, que ahora van a ejercer un rol en el parlamento, pero ellos abrieron esa posibilidad para que este movimiento político surgiera y claramente ahí hay un sector de Renovación Nacional que quizás emigre hacia este movimiento y que se va a transformar en un partido político. Respecto de su acercamiento a la movilidad cristiana, es algo que Renovación Nacional o una parte de Renovación Nacional ha intentado. Carlos Larraín, recordemos, llegó a un acuerdo sin previo aviso a la UDI, sin previo aviso al gobierno respecto de una modificación al sistema binominal, que hay que decirlo nos sorprendió en su momento, pero tampoco ha tenido mayor acogida, porque la democracia cristiana ha girado hacia la izquierda. Hoy día ya no es un partido de centro como es a nivel mundial, sino que es un partido de centro izquierda. Y toma una opción, toma una opción de irse, en este caso con este concepto, que a mi juicio no lo es de nueva mayoría, y es difícil que le abran las puertas a un pacto con Renovación Nacional. Lo que puede darse es que en la democracia cristiana se produzca una nueva división. Así como Adolfo Saldívar en su momento salió y fundó el PRI, podría darse que luego de este pacto ya formal y de gobierno entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, existan algunos democracias cristianos que digan, mire, nosotros no somos de esa línea. La democracia cristiana no tiene nada que ver con el Partido Comunista, por lo tanto nos alejamos. Y eso es algo que puede darse en los próximos meses dentro de la democracia cristiana o dentro de los próximos años de gobierno. Podría perfectamente darse una nueva división dentro de lo que es ese partido. ¿Y ustedes serían parte también de un movimiento como ese, por ejemplo, si estuviesen algunos de la democracia cristiana que tendiesen a juntarse más con gente de Renovación Nacional? En fin, ¿ustedes serían parte de eso? De hecho, Adolfo Saldívar fue embajador de este gobierno y nosotros fuimos parte de este gobierno. Nosotros llegamos a acuerdos con diputados independientes para dirigir la mesa a la Cámara de Diputados, con Alejandra Sepúlveda, con el diputado Araya, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaríamos llanos a poder buscar una coalición más amplia que permita darle estabilidad y gobernabilidad al país. ¿Usted ve esto de Renovación Nacional más como un pataleo respecto hacia la UDI? ¿O hay temas de fondo que efectivamente están, que quizás están saliendo a flote y que van a generar alguna división quizás más difícil de poder subsanar? Yo no veo temas de fondo, yo veo más temas de forma. Porque en el fondo, los dos partidos creen en la libertad, creen en la dignidad humana, en el trabajo bien hecho, en la responsabilidad. Y hemos conformado un gobierno. No hemos logrado el éxito electoral, pero fuimos parte integrantes de un gobierno. ¿Pero lograron la unidad? Es que yo creo que la unidad se da todos los días. Por ejemplo, en cualquier ministerio había miembros de la UDI. Pero a nivel de partidos políticos, que es donde se generaron mayores problemas. Es que los problemas se generaron en base a dos o tres leyes. Por ejemplo, el tema de las reformas electorales. Donde Renovación Nacional, o su presidente, llega a un acuerdo con la Mercia Cristiana. Y después la UDI, junto con senadores y diputados de Renovación Nacional, donde estaba también Cristian Monque, estaba Nicolás Monque, ahora estaba Alberto Espina, Lili Pérez. Nos reunimos con el gobierno. Gobierno, Renovación Nacional, UDI. Y acordamos un proyecto de ley que modificaba el binominal. Por lo tanto, era más un tema de forma, de cómo dirigió quizás el presidente de Renovación Nacional la conversación. Pero eso es como jugar chuecos, es lo que usted está señalando. Nosotros no planteamos algo tan duro, pero dentro de Renovación Nacional, fueron los senadores de Renovación Nacional los que enfrentaron el hecho de que Carlos Larraín haya realizado un acuerdo sin previo aviso. Y eso es algo que hay que mejorar. Y eso se mejorará con mayor diálogo. ¿Eso no genera daño o heridas que son difíciles de cicatrizar o de trabajar? Yo creo que en algunos personeros específicamente, porque yo los escucho, uno los escucha en las declaraciones, y dice, ¿por dónde se pueden sentar juntos y trabajar acá? A ver, mire, si se sentó junto el Partido Comunista con la democracia cristiana y formaron esta supuesta nueva mayoría, es absolutamente factible que nosotros recuperemos el trabajo unido y de futuro con Renovación Nacional, porque nuestros principios son los mismos. Hay veces en que las personas generan alguna tensión, pero cuando hay voluntad y cuando hay un proyecto común, es absolutamente factible sentarse a conversar y curar esas heridas que pueden haber quedado en esto. Claro, pero las concertaciones unió, estuvieron 20 años gobernando y ahí recién se fragmentó, venían con fragmentaciones, pero finalmente se fragmentó y le entregaron al gobierno a ustedes, pero ustedes duraron cuatro, y a los meses después del gobierno de Sebastián Piñera ya había unas peleas que quizás la concertación las tuvo después de muchos años. Entonces, ¿qué pasa ahí con el tema de la unidad? ¿Con el tema del trabajo de dos partidos? Son solo dos partidos, usted lo dice, a diferencia del resto. Sí, esperamos ser más de aquí al corto tiempo, pero para las peleas se necesitan dos y la UDI no está en ánimo de pelear con Renovación Nacional, lo que nosotros esperamos, y por eso decía que era importante para nuestro sector que dentro de la Renovación Nacional se logre la paz y se logre la estabilidad y se vayan definiendo cuál es la línea de conducción que van a tener. Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida de que hay tensión dentro de Renovación Nacional siempre van a mirar al partido de al lado para decir, ah, mira, como estamos peleados nosotros también démosle una pasadita al partido de al lado. Nosotros no queremos pelear con Renovación Nacional porque tenemos claro que tenemos un proyecto común y que tenemos que volver a ser gobierno en cuatro años. Porque en Chile también se estableció la alternancia, la gente hoy día toma como un valor la alternancia. Si nosotros hacemos una oposición justa, una buena oposición, la gente en cuatro años perfectamente, si nosotros logramos esa tranquilidad del sector, esa unidad, va a preferir que nosotros volvamos al gobierno. Pero, por ejemplo, es un tema architocado ya, pero viene enero el acuerdo de día en pareja. Ustedes se tienen que juntar el 7 de enero y empiezan a discutir nuevamente esto. Un tema valórico que claramente marca diferencia entre la Renovación Nacional y la UDI. Y se pone sobre la mesa como tema también como divisorio dentro del partido. Y son temas sumamente importantes. Y están hablando de reestructuración. Es que marca diferencia no solamente entre los dos partidos, sino que marca diferencia el interior de la Renovación Nacional también. ¿No al interior de la UDI? Al interior de la UDI nosotros en estos temas hay libertad de acción. Nuestro límite es decir, miren, nosotros no estamos a favor del matrimonio homosexual. El AVP, hay parlamentarios de la UDI que dicen, miren, esto es necesario, porque no solamente afecta las uniones homosexuales, sino que también las heterosexuales. Y en Renovación Nacional ocurre lo mismo. El presidente de Renovación Nacional, yo le aseguro que es más conservador que bastantes de la UDI. Pero hay principios claros, hay un marco de acción que es decir, miren, el matrimonio homosexual, la UDI no lo acepta. Y en el tema del derecho a la vida, la UDI está en contra del aborto. Esos son los marcos conceptuales. ¿Ustedes dan lo mismo quien sea presidente de Renovación Nacional? Es que nosotros no tenemos derecho a opinar ahí. Pensando en que vienen, pensando en que vienen elecciones y pensando en que ustedes quieren conformar un nuevo grupo. Lo que hemos planteado al interior de la UDI, yo creo que podría ser algo que Renovación Nacional también analice, es que hay que renovar, no solamente por edad, porque no es el problema de edad, sino de nuevos liderazgos. Esos nuevos liderazgos, da lo mismo si son sub-50, sub-40, sub-30. Pero claramente necesitamos nuevos liderazgos. Eso es algo que la UDI está trabajando y en eso ya han habido declaraciones importantes del ministro Chadwick, de Pablo Longueira, de Jovino Novoa, de Juan Antonio Coloma. ¿Y Cristian Montero es un nuevo liderazgo? Bueno, yo creo que es un nuevo liderazgo en el sentido de que él no ha presidido Renovación Nacional. Por lo tanto, podría ser una alternativa muy interesante para Renovación Nacional y en la medida que él aglutine todas las facciones que hoy día se están vislumbrando, que a lo mejor no son tan facciones, sino que son motivos personales circunstanciales después de una derrota importante como la que sufrimos. Y eso puede ser que alguien como Cristian Montero pudiera aunar los criterios para tener una mesa de consenso que permita trabajar. Este es un año, además, donde no hay elecciones. Y eso para los partidos políticos es muy importante porque no tenemos la tensión de ir a una elección de concejales, de alcaldes, de cores, de diputados, de senadores que tensiona y hace que uno se dedique solamente al tema electoral y no al tema interno. Para el éxito de ustedes como alianza, ya no sé si es que van a seguir teniendo ese mismo nombre en un futuro, no, porque cambian de nombre. Alianza o coalición. Bueno, coalición. Esos son los dos términos que hemos ocupado hasta ahora. ¿Cuáles son los grandes pilares, los grandes temas que ustedes tienen que ponerse, si o si con Renovación Nacional, de acuerdo para lograr esa unidad que ustedes en algún minuto tuvieron? A ver, hay un tema muy importante que son las eventuales reformas a la Constitución que se quieran llevar adelante por la concertación. Ellos ya han descartado la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente, lo cual nos parece muy bien, y que se siga un proceso institucional dentro del Congreso y ahí necesitamos unidad. Hay un tema en la educación donde también necesitamos unidad para que se respete la libertad de enseñanza en Chile y que no vaya a ser cosa de que el nuevo gobierno diga, mire, queremos terminar con los colegios particulares subvencionados que abordan una gran cantidad de escolares en Chile. Hay temas tributarios donde también creo que tenemos que tener unidad respecto de lo que se vaya a hacer. No es que estemos cerrando todas las puertas a una reforma tributaria, sino que es decir, mire, que sea una reforma tributaria si es que la va a hacer el gobierno coherente con el crecimiento del país en el tema de las normas de inversión extranjera. Entonces hay áreas educacionales, hay áreas de salud, hay áreas valóricas, como por ejemplo puede ser el aborto, donde tenemos que tener unidad. y teniendo ese marco dentro del marco unidad y en lo externo, bueno, libertad. Si aquí los partidos toman líneas y lo peor que puede pasar es que en una votación uno de los partidos pierda. Pero no hay nada más grave que eso. Lo importante es que en el marco básico tengamos un acuerdo y tengamos unidad. Y quiero agradecer a haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Tengo un buen fin de año, quedan pocas horas. Igualmente. Chao, chao.